Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uy, explota como el saqui-saki Prende los motores, cago hasta aquí En la discota Jenny llegaron los ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh Hay music, hay flows Boy, hi He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback, he's hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this canani is underpeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You folks got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Thought the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comirle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Did you say, okay? Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance when I'm out, like a girl wanna run I keep moving till the sun come up, but get high in the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta, we can try But I don't know what to stop me With my taki-taki, wanna see my taki-taki, girl Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Llegate a ti-taki, taki-taki, 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 taki-taki